A.S.E.B.R. Del Blot de Má Unicornio Y sonido de agua Momentos De felices sueños En A.S.E.B.R. Unicornio azul Y sonido de agua Mar y tierra A.S.E.B.R. De felices sueños Unicornio azul Y sonido del mar Sueños felices En A.S.E.B.R. Momentos de relax virtual En A.S.E.B.R. Unicornio azul Sueños felices En A.S.E.B.R. Sueña tu sueño Vive tu sueño Atrapa tu sueño Crea tu sueño Con este unicornio azul Que da positividad Y buenas vibras Cierra los ojos Y sueña Atrapa tu sueño Y sueña El mar te acuna Y unicornio azul Te lleva Al lugar de tus sueños Sueña Vive tu sueño Crea tu sueño A.S.E.B.R. De alblo de ma Unicornio azul En sueños felices Vive tu sueño Crea tu sueño Atrapa tu sueño Disfruta tu sueño El mar te abraza El soleaje Y el unicornio azul Te guía En tus sueños Sueños felices En A.S.E.B.R. La noche Sueño sueña Con este unicornio azul Te guía tus sueños En sueños felices El mar te abraza Y el unicornio azul Te guía En tus sueños felices La vida es sueño Soñemos pues A.S.E.B.R. A.S.E.B.R. El mar te abraza Y el unicornio azul Guía tus sueños En A.S.E.B.R. Felices sueños Sueños felices Atrapa tu sueño Vive tu sueño Crea tu sueño Sueña Felices sueños Felices sueños Momentos De paz En A.S.E.B.R. En A.S.E.B.R. En A.S.E.B.R. En A.S.E.B.R. En A.S.E.B.R. El mar Abraza tus sueños En sueños felices Y este unicornio azul Guía tus sueños En sueños felices De A.S.E.B.R. De A.S.E.B.R. Noche de sueños felices En A.S.E.B.R. La vida es sueño Atrapa tu sueño Y vívelo A.S.E.B.R. De unicornio azul El mar Tu mar Mi mar El mar Y este unicornio azul Te guía tus sueños Y mis sueños En A.S.E.B.R. Momentos De paz Y sosiego Con el sonido del mar Y este unicornio azul Bienvenidos a sueños felices En A.S.E.B.R. Sueña tu sueño Atrapa tu sueño Vive tu sueño Crea tu sueño En sueños felices Momentos de paz Momentos de paz Y de calma En A.S.E.B.R. Con este unicornio azul Y el sonido del mar Tu mar Mi mar El mar Y este unicornio azul Te guía nuestros sueños En sueños felices El mar Tu mar En mi mar Los abraza En sueños Y este unicornio azul Guía nuestros sueños En sueños felices Sueños positivos Sueños maravillosos Sueños Que se hacen realidad En vive tus sueños Sueña tus sueños Y crea tus sueños En sueños felices Noche de sueños Noche de sueños Noche de sueños felices En A.S.E.B.R. De la la virtual El mar Tu mar Mi mar Nuestro mar El mar De la vida Y este unicornio azul Que guía nuestros sueños En sueños felices Momentos de paz Y relax virtual En A.S.E.B.R. Del blog de ma Si ha llegado hasta aquí Y te gustó este video Suscríbete al canal Activando campana roja Para que te lleguen las notificaciones Y seguiré subiendo videos En A.S.E.B.R. Y en otros temas De literatura y arte Noche de sueños felices En A.S.E.B.R. Crea tus sueños Vive tus sueños Sueña tus sueños Con este unicornio azul Que te guía En sueños felices El mar Tu mar Mi mar Nuestro mar El mar de la vida Nos abraza en sueños Y este unicornio azul Nos guía Para conseguir Sueños felices Sueños positivos Sueños maravillosos Sueños Divinos A.S.E.B.R. La naranás virtual La vida es sueño Sueña tu sueño Vive tu sueño Atrapa tu sueño Crea tu sueño Con este unicornio azul Y el mar El mar de la vida El mar Con su oleaje Nos da paz y calma Y este unicornio azul Nos da buenas vibras Para soñar sueños felices En A.S.E.B.R. Relaje virtual Del blu de ma A.S.E.B.R. La naranás virtual Atrapa tu sueño Vive tu sueño Crea tu sueño El mar Tu mar Mi mar Nuestro mar Nos abraza el sueño Y este unicornio azul Guía nuestros sueños En sueños felices Sueños positivos Sueños maravillosos Sueños Que se hacen realidad Al despertar Crea tu sueño Vive tu sueño Ama tus sueños En sueños felices Momentos De relaje virtual En A.S.E.B.R. Con el sonido del mar Y este unicornio azul Que guía nuestros sueños positivos En A.S.E.B.R Relaje virtual En sueños felices Momentos de paz Y tranquilidad En compañía de este unicornio azul Y el sonido del mar Y mi voz Que te da Paz y calma Al oírla Noche de sueños felices En A.S.E.B.R. El mar El mar Tu mar Mi mar Nuestro mar El mar de la vida Y este unicornio azul Y este unicornio azul Que nos guía los sueños Para hacerlo en realidad En sueños felices En sueños positivos Sueños maravillosos Crea tu sueño Vive tu sueño Sueña tu sueño Disfruta tu sueño En sueños felices A.S.E.B.R La vida es sueño Soña tu sueño Vive tu sueño Crea tu sueño En sueños felices Con este unicornio azul Que trae buenas fibras Y sueños positivos Y el mar Tu mar Mi mar El mar de la vida Momentos A.S.M.R Para encontrar la paz Y la tranquilidad El sueño maravilloso Sueños felices Sueños positivos La noche es sueños Vive tu sueños Vive tu sueño Y el mar de la Y el mar de la luz Atrapa tu sueño Tu mar, mi mar y este unicornio azul de felices sueños que te acompaña y me acompaña en esta noche de ASMR, de Aralaz Virtual. Maravillosos sueños, sueños positivos, sueños maravillosos, sueños felices en felices sueños, en ASMR, el mar, tu mar, mi mar, nuestro mar, el mar de la vida. Este unicornio azul te guía en felices sueños, sueños positivos, sueños maravillosos y el mar, tu mar, mi mar, nos abraza con sus aguas dulces y saladas y con su sonido, que es música para el alma. Cuando el mar suena así, nos da paz y buenas vibras y nos llenamos de vida. Sueños felices en ASMR, el mar, tu mar, mi mar y este unicornio azul te guía en nuestros sueños, en sueños felices, vive tu sueño, atrapa tu sueño. Momentos de ASMR, de Aralaz Virtual, con el mar, de fondo y este unicornio azul. El mar, el mar, el mar, tu mar, mi mar, nuestro mar, sonido, que da calma y tranquilidad al oírlo, puesto que nos abraza en su oleaje. Y este unicornio azul, que guía en sueños, en sueños felices, sueños positivos. Momentos de relax en ASMR, con sueños felices, con este unicornio azul y el mar, nuestro mar, que nos abraza en su oleaje. Escucha el mar, escucha su sonido, como ruge el mar, como tiene un oleaje especial. Noche de sueños felices, en ASMR, este unicornio azul guía en nuestros sueños y el mar nos abraza en su oleaje. ¡Felices sueños, sueños, sueños felices! ¡E-A-S-E-B-R! Paz, calma, tranquilidad, sosiego. Atrapa tu sueño, vive tu sueño, crea tu sueño. ¡E-A-S-E-B-R! La noche sueño, sueña tu sueño, vive tu sueño, atrapa tu sueño, crea tu sueño. Disfruta tu sueño, con este unicornio azul, te guía tus sueños, en sueños felices, sueños positivos. Y el sonido del mar, que nos abraza en su oleaje. Momentos ASMR, terrenave virtual. Con este unicornio azul y el sonido del mar. Tu mar, mi mar, nuestro mar, el mar de la vida. ¡E-A-S-E-B-R! Soña tu sueño, vive tu sueño, crea tu sueño, atrapa tu sueño. Con este unicornio azul, que te acompaña en feliz de sueños. Y el mar, que nos abraza con su oleaje. El mar, tu mar, mi mar, mi mar, nuestro mar. El mar de la vida. Y este unicornio azul, que nos acompaña en felices sueños. Sueños felices, en ASMR. Sueña tu sueño, vive tu sueño, crea tu sueño, atrapa tu sueño. Sueña con este unicornio azul, te guía tus sueños, en sueños felices. Y el mar, que nos abraza en su oleaje. Sueños positivos, sueños maravillosos, sueños en ASMR. Atrapa tu sueño y sueña sueños felices. Con este unicornio azul. Y el sonido del mar. Y abraza nuestros sueños, en sueños felices. Asmr. Granada virtual. Unicornio azul. Y el sonido del mar. Para tener felices sueños, en sueños felices. El mar. Tu mar. Mi mar. Nuestro mar. Y este unicornio azul. En felices sueños. Sueños positivos. Sueños maravillosos. Sueños. De una vida en positivo. En paz y armonía. Atrapa tu sueño. Atrapa tu sueño. Vive tu sueño. Crea tu sueño. Disfruta tu sueño. Sueña felices sueños. En sueños felices. En sueños felices. De ASMR. Con el sonido del mar. Que te abraza. Y es tu unicornio azul. Que vela tus sueños. En sueños felices. Felices sueños. Felices sueños. Corazones. Nos vemos en otro video. De ASMR. Besos, versos y flores. Hasta pronto amigos. Felices sueños.